Música Ruben Nembhard, this is la gala Karen Herrera, desde las gradas Pedro Cubillán, desde las gradas Música Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las gradas, y en esta oportunidad Tenemos la entrevista de la semana Nada más y nada menos, con el orgullo De nuestra tierra, el señor Karen Herrera Allen, el primer NBA venezolano, señor Karen Herrera Bienvenido a nuestra tierra, Maracaibo ¿Cómo se siente, cómo ha sentido la receptividad Del pueblo zuleano, llegando a lo que es También su casa? Muchas gracias, bueno Antes de todo, muy buenas tardes, muy bien O sea, acostumbrado al calorcito, acuérdate que Yo viví por mucho tiempo en Guanare Ahorita en Puerto Ordaz hace mucho calor también O sea, que realmente no afecta O sea, más bien uno lo busca Y es lo que siempre me ha encantado Del calor, más que el frío Señor Carp, sabemos que Tiene un equipo Que si no es uno de los equipos más grandes De la liga, ha demostrado tener un gran corazón Están metidos en la clasificación Por encima de otros equipos Que se puede decir que tienen hasta un mejor presupuesto Que Gigantes de Guayana ¿Cuál ha sido la clave para clasificar este equipo? Todo el mundo dice que es gracias a su técnico ¿Qué dice usted? Bueno, hay una combinación de todo ¿No? O sea, cuando tú hablas de presupuesto Yo creo que hay equipos que tienen el poder de traer jugadores De muy buen potencial Americanos, comprar criollos Ya formados y todo eso Pero yo creo que dentro siempre hay que buscar otra tónica ¿No? La disciplina Aunque tenga mucho dinero El equipo que más duro juegue Que juegue con corazón Que se dé una entrega adentro Y acepte los lineamientos del coach Y del cuerpo técnico, por supuesto Y haga su trabajo con pasión Yo creo que ese es el equipo que va a estar adentro Hay otras situaciones Que por supuesto Permiten que otros equipos estén ahí Por lo menos un equipo como Cocodrilo O sea, tiene todo eso Tiene una combinación de muchas cosas Tiene un buen entrenador Tiene jugadores que se formaron con ese equipo Y que han venido de la cantera Ahora, hoy en día Tienen la oportunidad de jugar Los rodean con americanos Que tienen muy buen talento Y por supuesto, ahí es donde entra en juego Lo que tú decías El presupuesto Pero Gigantes ha sido un equipo que Prácticamente se puede decir Ha venido de la nada No le han dado ese auge Desde el primer día que se formó También es uno de los equipos Que viene de expansión Que vino de la expansión Donde no se le ha prestado mucha atención Pero poco a poco Sin hacer mucha bulla Ni hacer mucho alarde Ni ser pretencioso Hemos hecho lo que tenemos que hacer Y estamos aquí Muy bueno Y como periodistas que cubrimos La fuente de deportes Somos testigos del trabajo Que ha hecho Cal Herrera Allen Con este equipo Que bueno Ya está clasificado en los números Prácticamente Y bueno Y nos alegra saber Que nuestro NBA número uno Ahora Si se quiere En las postrimerías de su carrera Lo está haciendo excelente Como técnico ¿Qué opina Cal Herrera Allen De un muchacho como Gravis Vázquez Que en este momento Está haciendo Lo que hacía Cal Herrera en su momento Con los Houston Rockets? Bueno Muy orgulloso de Gravis Gravis es un gran amigo Mucho respeto Mutuo Siguiendo lo que De una forma u otra Yo comencé Lo que Oscar siguió Y lo que ahora le toca a él Somos pocos los escogidos Aunque deberíamos tener más Atletas en la NBA Así como lo tenemos en el béisbol Pero somos muy pocos los escogidos Para representar a nuestro país Y asumir una responsabilidad Y asumir una responsabilidad tan grande En una liga tan potente Tan dinámica Y bueno Lo está haciendo bien Está aprendiendo cada vez más El año pasado La gente estuvo muy preocupada por él Porque fue su año de rookie Como en todo sitio Entendió su labor Tuvo la oportunidad De ser cambiado a tiempo A otro equipo Iniciar desde el primer momento Con ese equipo Y bueno Ya él Prácticamente es un NBA Ya confirmado Y ya Lo ahora es Mantenerse y crecer Bueno y gracias a Dios Bueno no gracias a Dios No podemos alegrarnos Por una lesión de nadie Pero ahora Grevis Está de titular con los Hornets Y bueno Hasta el final de la temporada Va a estar allí Por último Shorkar Envíale un mensaje A todos esos fanáticos Del basquetbol En el estado de Zulia Que han seguido su carrera Que lo admiran Tanto como confieso hacerlo yo Bueno y lo orgulloso Que estoy de entrevistarlo En este momento Envíale un mensaje A todos esos fanáticos Que nos están viendo En este momento Bueno muchas gracias Que vengan y apoyen al equipo Aunque mucha gente Se siente un poco desilusionado Por la situación del equipo No yo iba a clasificar este año Pero Caitero por historia Es un gran equipo Tiene grandes jugadores Ha sido una gran organización Y bueno Eso hay que apoyarlo Hay que ayudarlos a crecer O sea a seguir Con ese trabajo Ese desempeño Que han venido haciendo Durante los años Y yo sé que todos los años No son iguales A uno le toca una vez A otro otra vez Pero mantenga esa identidad De Caitero del Zulia Que siempre han tenido Un equipo agarrido Un equipo que tiene historia también Y tenía varios campeonatos Y que ha formado muchos jugadores Bueno y para nosotros Le reitero un orgullo Tenerlo en nuestro programa Tenerlo en nuestra ciudad Sabemos que los fanáticos Que aman a Caitero del Zulia De la misma manera Lo aman usted Y gracias a Dios En este momento Caitero no tiene chance De clasificar Porque entonces tendríamos Que ir en contra de Cara Herrera Y no lo vamos a hacer Pues a él nos alegramos Por Gigantes de Guayana Y bueno muchas gracias Señor Cara Es un placer Tenerlo en Maracaibo Bienvenido cuando usted quiera Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Desde las gradas Saludos fanáticos de las gradas Pau Romero para todos ustedes Un saludo para todas las fanaticadas Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros continuamos con más Desde las gradas Y en esta oportunidad Nos acompaña nuevamente El piloto de Guayteros del Zulia El importado Donald Sims Señor Sims Bienvenido de nuevo A nuestro programa ¿Cómo se siente ahora mismo? Sabiendo que el equipo Está fuera de la carrera Pero usted está aquí Para cumplirle A la fanaticada Sí, sí Solo queremos terminar La temporada duro Estamos haciendo el trabajo De venir aquí Y competir Tratar de ganar Y eso es lo que tenemos que hacer ¿Cómo te sientes Sabiendo que ibas a jugar Al lado de Ruben Neinhardt Quien es el jugador Franquicia de la temporada ¿Tú te ves en la misma posición En 10 años Desde ahora? Estoy emocionado Sabes Él ha sido un gran jugador Para este equipo Para esta liga Y estoy emocionado Por la oportunidad Pero sé Que él está pensando Como yo Que todo el trabajo Que hemos hecho De venir aquí Ya no importa ¿Va a regresar Donald Sims El año que viene Con Guayteros del Zulia? Espero que sí Espero que las cosas funcionan De la manera que quiero Tengo algunas aspiraciones Y sueños Y llegar a ser En NBA Jugar en Europa Pero quiero volver a jugar acá Es para nosotros Muy triste Decirle adiós a usted Es la última entrevista Que tenemos este año Pero quiero agradecerle Por ser tan amable Con nosotros Y por dar tanto A todas las fanaticas De Guayteros del Zulia Envíele un mensaje A todos los fanáticos De Guayteros del Zulia Que han creído en usted Desde el inicio De la temporada Solo quiero decir Gracias Yo de verdad lo aprecio Ustedes son excelentes Y voy a hacer Todo lo posible Para volver El año que viene Voy a tener trabajo En Estados Unidos Pero muchas gracias Por recibirme a secas Algo en español Por favor Señor Sims Hola ¿Cómo estás? Gracias Señor Sims Muchas gracias Y nosotros continuamos Con más Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer El segundo aporte comercial En nuestro programa Ya regresamos con más Desde las gradas